Les deseamos una Feliz Navidad. ¡Happy Christmas! ¡Hola! Les saludamos desde Costa Rica. Mi nombre es Andrés Goyeneche, Tecnico de Servicultura y Multicapa Colombia. Soy Marcosata Zdanská. ¡Chest! ¡Tupolska! ¡Besabuj! ¡Chot! ¡Namaste! ¡Hola, señor Alejandro de Venezuela! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Merry Christmas and a very Happy New Year from everyone at Smurfikapa Recycling UK! So Merry Christmas to everybody. From the GEC. So I say Merry Christmas to all and Happy Holidays. Les deseamos una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo. Pertenez con la planta de Flexible El Salvador y quiero decirles una Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas and a Happy New Year to everybody at Smurfikapa. Les deseamos Feliz Navidad On behalf of all of us in North American Recycling We want to wish you all a very Merry Christmas ¡Vamos a todos! ¡Venga chicos, voy a estar acá! ¡Cuyo! ¡Merry Christmas! ¡Achoa y un dueño! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A la Happy New Year! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! ¡Feliz Navidad!